Dentes oscuros, viajes, ropa, muchas casas Quiero una vida como de Superstar Chaofer valente hasta un par de guardaespaldas ¡Esa voz es de Mariana! ¡Yo soy la nueva estrella que todos os creerán! ¡Y es cierto! ¡Yuji igualita! ¡Y es igualista a ella! ¡No lo puedo creer! ¡Las ganas que tengo yo de triunfar! ¡Ay, no se lo creen! ¡Es Mariana! ¡Cuántos galanes estarán haciendo fila! ¡No lo puedo creer, Seba! ¡No lo puedo creer! ¡Puedo jurar que se trata de mi sobrina es Mariana! ¡Estoy segura! ¡Tenemos que acercarnos a ver si de veras es Mariana! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Verdad que es Mariana más de que ella? ¡Claro que es mi chulis! ¡Este no la va a reconocer! Mira, cuando acabe el concierto, vamos a buscarla ¿Sabías algo, verdad, Sebastián? Pero, no precisamente Lo que pasa es que vi el poster en la central camionera Por eso nos traje al concierto ¡Ay, cómo me encantaría que mi hermana estuviera aquí! ¡Y mira eso! Siento que las cosas van a cambiar muy pronto ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya sé! Sería maravilloso, Filipe, que tú le llevaras a su hija Sería en realidad los sueños de ambos ¿No crees que te...?